En el día de hoy hablaremos de una especie, una que no muchos toman en cuenta y pocos saben de todos sus beneficios, el té de clavo de olor. El té de clavo de olor es una bebida absolutamente maravillosa. Te voy a explicar qué es lo que contiene y por qué la llamamos maravillosa. Vamos a ver cuáles son sus grandes beneficios.